El taller de Guadalajara que está dando de qué hablar, Navarro Performance Navarro Performance es uno de los talleres que últimamente están dando a destacar el nombre de México ante todo el mundo Imagina increíbles autos modificados y excéntricos Las creaciones de Navarro Performance hacen que cualquier automóvil de aspecto normal se vea como un auto muy innovador Una obra de arte e ingeniería que a cualquier hombre amante de los autos lo dejaría con la boca abierta A continuación quiero que veas la siguiente camioneta Seguramente así como está te parece perfecta y que no puede estar mejor Pero claro que sí se puede ver mejor Esta imagen es del proceso y con la magia de Navarro Performance termina de esta manera Navarro Performance es un taller que se encarga de fabricar carrozas y limusinas Esta es su función principal Pero también tiene otros servicios como restaurar autos y modificar vehículos para convertirlos en máquinas fantásticas Un taller orgullosamente mexicano que se ubica en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco Su jefe y propietario es el señor Felipe Navarro Un hombre que se ha destacado por sus excelentes trabajos, puntualidad y alta calidad de sus proyectos Felipe Navarro participó en el programa de mexicánicos Taller a cargo de Martín Baca y que también está en Guadalajara, Jalisco Durante varias temporadas Felipe Navarro se destacó como jefe del detallado y control de calidad Sus mejores años los vivió aquí en donde pasó por momentos inolvidables Risas, alegrías, amistades sinceras, fama Pero lo mejor de todo es que aprendió grandes enseñanzas Que le permitieron dar el gran salto de empleado a emprendedor Navarro Performance no es solo una empresa También es una familia en donde todos se llevan muy bien Un taller muy sorprendente ya que al entregar un proyecto Detrás de él existe un trabajo muy complejo Años de estudio de mecánica automotriz Experiencia de gente apasionada por la ingeniería La suma de un trabajo de electrónica en automóviles Sin olvidar por completo el diseño tan extravagante y la estética de los autos Probablemente a este punto del video Estés pensando que mis comentarios son un poco exagerados Esto no es así Al momento de fabricar una limosina o de modificar un automóvil Se tiene que hacer una previa planificación Para no entregar un pésimo trabajo Cálculos muy detallados en papel Diseñarlo adecuadamente en computadora Y lo más difícil de todo Cumplir con las exigencias del cliente La mayoría de la gente piensa que solo es cortar metal y soldar Detrás de estos innovadores trabajos Hay un producto con complejos cálculos numéricos Que no cualquier persona entiende Si vives en México deberías de darte la oportunidad de visitar Guadalajara Y conocer el taller de Navarro Performance Si en cambio ya vives en Guadalajara No sé qué estás esperando para ir a conocer este taller Si algún día necesitas una limosina Una carroza fúnebre Restaurar tu auto viejo o modificarlo El primer taller que deberías de buscar es Navarro Performance Y bien, este sería el final de este video Te agradezco infinitamente por llegar hasta este punto del video Y por dedicar algunos minutos de tu valioso tiempo para escucharme Si te ha gustado este contenido Te invito a que pases a ver más contenido nuestro Sobre mexicánicos y autos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!